Ya la parte de creación de la comisión que va a investigar los sobresuelos, ¿me explica el detalle de cómo va a proceder? Bueno, ahorita será una comisión especial, por lo tanto va a ser juramentada en el pleno. Ahorita hay un proceso de discusión de quiénes van a conformar esta comisión, se ha dado esta semana para hacerlo, pero creo que lo importante es que veamos que hemos pasado de un sistema cómplice a un sistema que va a enfrentar de frente a la corrupción. Y era una corrupción que venía enquistada, que era un modelo histórico enquistado de cómo generar todos estos delitos de cohecho, peculado, porque esto es lo que son los sobresueldos. Y estamos hablando de que vamos a investigar lo más posible sobre cómo se dieron estas prácticas que se originaban en Casa Presidencial, que se originaron con la partida secreta y que se potenciaron en los gobiernos de Tony Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serena. Diputado, estas investigaciones no son vinculantes, comprendo, pero sí... Sí, sí lo son. Sí, sí, sí son vinculantes. O sea, cuando una comisión especial tiene la potestad de que todas sus investigaciones pueden dar paso a un proceso de judicialización. Es decir, si tú mentís dentro de la comisión especial, estás también cometiendo un delito. Así que sí, son vinculantes las investigaciones que realice la comisión. ¿Se presentará la Fiscalía General de la República posteriormente todos los hallazgos? Así es, y la fiscalía, digamos, eso ya corresponde a la fiscalía, nosotros no podemos tener injerencia en lo que el Ministerio Público decide hacer, pero las investigaciones que arroje la comisión especial sí deben ser tomadas en cuenta como la fiscalía como parte del proceso. Así que, te digo, es una red donde no solo incluye a exfuncionarios públicos, a exmiembros de partidos políticos, a partidos políticos como tal, porque es una investigación que tanto abarca a personas naturales como jurídicas, sino también abarca a periodistas, a analistas, a esta gente que está dentro de estas organizaciones de la sociedad civil, como la llaman ahora, que está detrás de estos tanques del pensamiento. Hay gente involucrada que recibió miles de dólares del erario salvadoreño de forma ilícita. ¿Podrían cancelarse esos partidos? Esto debería ser un proceso que si funcionara nuestro tribunal...